A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un vídeo de análisis técnico diario elaborado para el día 19 de enero del año 2022. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde los cambios más relevantes de la jornada se presentan en el marco de tiempo diario de la acción del Banco de Bogotá, la acción del Grupo Energía de Bogotá, la acción de ISA y finalmente en el mismo periodo de tiempo para la acción de mineros. Complementamos este informe técnico diario entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe técnico diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a este recorrido técnico diario y vamos a comenzarlo con el índice MSCI Call Cap, que estaría completando dos días con importantes valorizaciones, incluso acompañadas de un importante volumen de transacciones, soporte demarcado en los 1.450 puntos, lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte. En cuanto a su resistencia técnica más cercana, estaría demarcada en los 1.620 puntos. En este periodo de tiempo la tendencia se mantiene alcista. Continuamos con la acción de Bancolombia Ordinaria, que presenta una zona de resistencia demarcada en los 42.500 pesos, lo que antes fue este nivel de soporte se convertiría ahora en su zona de resistencia. En cuanto a su nivel de soporte más cercano, estaría ubicado en los 36.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte. En este marco de tiempo la tendencia permanece alcista. La acción del Banco de Bogotá que rompe su desplazamiento lateral en este marco de tiempo, soporte quedaría demarcado en los 74.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 79.000 pesos. En este marco de tiempo establece un desplazamiento alcista. La acción de la BBC con una zona de soporte cercana a los 10.100 pesos y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 11.000 pesos. En este marco de tiempo mantiene una estructura alcista. La acción de Celsia con una zona de soporte cercana a los 4.400 pesos, lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte. En cuanto a su nivel de resistencia más cercano, estaría ubicado en los 4.800 pesos. En este marco de tiempo la tendencia permanece alcista. La acción de Cementos Argos Ordinaria con una zona de soporte cercana a los 6.400 pesos, lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte. En cuanto a su nivel de resistencia, para este marco de tiempo diario estaría ubicado en los 7.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte se convertiría ahora en una zona de resistencia. En este marco de tiempo mantiene una estructura alcista. Continuamos con la acción de Canacol con una zona de resistencia cercana a los 10.500 pesos y un nivel de soporte demarcado en los 9.900 pesos. En este periodo de tiempo la tendencia permanece alcista. Continuamos con la acción de Corfi Colombiana Ordinaria con una zona de resistencia ubicada en los 30.400 pesos, que es la parte superior de su estructura y un soporte técnico demarcado en los 28.400 pesos. En este marco de tiempo la tendencia se mantiene lateral. Continuamos con la acción de Ecopetrol, que vuelve a ubicarse en niveles superiores a los 3.000 pesos, incluso incrementando de manera importante su volumen de transacciones. Su primer nivel de soporte técnico estaría ubicado en los 2.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 3.200 pesos. En su periodo diario el desplazamiento se mantiene alcista. La acción de ETB elaborando velas tipo doji, soporte técnico diario ubicado en 180 pesos, y un nivel de resistencia ubicado en los 195 pesos. En su periodo diario la tendencia se mantiene bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá, que rompe su desplazamiento bajista en este marco de tiempo, soporte quedaría ubicado en los 2.600 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 2.700 pesos. En este marco de tiempo establece una estructura alcista. La acción del Grupo Bolívar, que ejecuta su estructura tipo banderín de manera completa en este marco de tiempo diario. Su primer nivel de soporte técnico estaría ubicado en los 77.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 82.000 pesos, que incluso queda demarcado con la sombra de esta vela. En este marco de tiempo la tendencia se conserva alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con una zona de soporte demarcada en los 14.200 pesos, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 17.000 pesos. En este marco de tiempo la tendencia continúa siendo alcista. La acción de ISA, que rompe su desplazamiento lateral en este marco de tiempo diario, soporte técnico quedaría ubicado en los 24.000 pesos, lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte. En cuanto a su nivel de resistencia más cercano, estaría ubicado en los 28.000 pesos. En este marco de tiempo comienza una estructura alcista. La acción de Mineros, que rompe su desplazamiento bajista en este marco de tiempo. Soporte técnico quedaría ubicado en los 3.650 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 3.800 pesos. En este marco de tiempo establece una estructura alcista. La acción de Preferencia Laval, con una zona de soporte demarcada en 1.050 pesos, y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 1.160 pesos. En este marco de tiempo diario, la tendencia se conserva lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una zona de soporte ubicada en los 33.000 pesos, y un nivel de resistencia ubicado en los 39.000 pesos. En este marco de tiempo diario, la tendencia se conserva alcista. La acción de Preferencia Alcementos Argos, con una zona de soporte ubicada en los 4.400 pesos, y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 5.000 pesos. En este marco de tiempo diario, la tendencia permanece alcista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, con una resistencia técnica ubicada en los 25.000 pesos, y un soporte técnico cercano a los 24.000 pesos. En este marco de tiempo, la tendencia se conserva alcista. La acción de Preferencia Alda Vivienda, con un nivel de resistencia ubicado en los 35.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un nivel de soporte técnico demarcada en los 32.000 pesos. En este marco de tiempo, la tendencia se conserva alcista. La acción de Preferencia Algrupo Argos, con una zona de soporte ubicada en los 10.900 pesos, y un nivel de resistencia cercano a los 13.200 pesos. En este marco de tiempo, el desplazamiento permanece alcista. La acción de Preferencia Algrupo Sura, con una zona de resistencia ubicada en los 29.500 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 24.000 pesos. En este marco de tiempo, permanece en una estructura alcista. La acción de Promigas, con una zona de resistencia ubicada en los 8.000 pesos, y un soporte técnico cercano a los 7.300 pesos. En su periodo diario, la tendencia se conserva alcista. Finalizamos este recorrido técnico diario con la acción de Terpel. Resistencia, en este periodo de tiempo, estaría ubicada en los 11.000 pesos, y un nivel de soporte técnico demarcado en los 10.500 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte. En este marco de tiempo, se mantiene la tendencia alcista. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al